Hola chicas, espero que estén bien Hoy les voy a hacer el video de mis esmaltes favoritos y yo me he preguntado en el video de los productos favoritos de abril que si querían ver este video y muchos me dijeron que sí así que aquí está los esmaltes son los que he estado utilizando en el momento y yo tengo muchos esmaltes muchos, muchos esmaltes porque yo tengo una hermana y siempre nos pasamos comprando esmaltes y a mi me gustan más bien los colores neutrales, pero ahora para esta temporada, no sé, como que se me ha estado pegando eso de usar colores y todos los esmaltes que les voy a mostrar son bien shocking así que miren todos los esmaltes que tengo, no se los voy a mostrar todos pero los guardo en esta caja y este nada, voy a comenzar eh, hablándoles sobre los esmaltes, voy a comenzar con los esmaltes de Revlon, yo había mostrado estos dos esmaltes, ya los había mostrado en el video de los productos favoritos de abril este es el Sweet Tart y es un rosa hermoso, es mi favorito en el momento, a mi me encanta este color este es mi favorito, yo diría eh, es neón es el rosita perfecto Barbie, neón, es hermoso a mi me encanta y tengo este otro también que es de brillo es más bien clear el acabado es como clear con brillo eh, whimsical se llama pero se ve bello, a mi me encanta eh luego de esa misma marca Revlon tiene las letras borradas pero es nuevo lo compré la semana pasada y se llama Cotton Candy y cuando se seca huele a Cotton Candy y huele rico este y es un rosita pálido pero a la vez es como perlado y me gusta mucho a mi me gustan mucho los martes de Revlon valen creo que 4 dólares en Walmart eh también los pueden conseguir en CVS Walgreens eh luego voy a hablar de este y ustedes lo han visto es el Vercells Romance de L'Oreal me encantan los martes de L'Oreal son muy buenos eh y es peach totalmente como un peach nude muy bonito eh un esmalte blanco este es de New York Color que no me gusta para nada la calidad pero lo tengo porque no he encontrado no me he comprado uno bueno todavía blanco que sea bueno como que los todos los esmaltes blancos son difícil so no sé pero esta esta marca no es muy buena no me encanta luego voy a hablar sobre este que tengo puesto que es este azul hermoso bello azul royal y es de Sally Hansen esto lo pueden conseguir en Walgreens y creo que en CVS el color es Pacific Blue no sé si lo pueden ver ahí Pacific Blue el número 33 lo único malo es que cuando te quitas el esmalte tus dedos terminan azul o sea parece que está frizado pero yo lo que hago es que aplico una capa clear de este este de OPI o de cualquier embalte clear que ustedes tengan lo aplican antes luego aplican esto y entonces eso soluciona el problema y no tienes dedos de bitufo pero es muy lindo el color creo que vale 1.99 ok luego tengo este otro ya yo también lo tuve puesto una vez en uno de mis videos es de Clean Color Pastel Teal estos esmalte son bien difícil de conseguir yo los compro en el los outlets de Barceloneta en una tienda que hay que son productos de belleza ahí es donde los consigo ok so sí este es muy azul pastel pero neón es un azul cielo neón bien bonito y también tengo este otro que puede que lo vean rojo pero es como un dice neon fuchsia pero no es neón fuchsia para nada es como un neón rojizo va entre como anaranjado y rojo y es bien 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 neón es un color bien neón y me gusta bien bonito luego tengo este de e.l.f es color menta pero he estado por comprarme uno que sea menta más claro porque este es menta pero como azulado y quiero uno que sea menta pero bien pálido así que este es de e.l.f se llama mint cream ok y lo conseguí en el site de ello en el site de e.l.f siempre compro todo ahí mis productos e.l.f casi siempre los consigo porque aquí en puerto rico no hay tantos productos e.l.f y luego este le voy a hablar sobre estos que son de Simple Colors Professional esta marca la pueden conseguir en Walgreens creo que vale 1.99 y tengo este que es cream pink un fushia bien bien shocking y tengo este otro que es color como chicle color chicle aquí le decimos así un rosita como color chicle como bubble gum y es bien bonito es como neón también es pastel pero es como bien llamativo y luego ah también tengo este otro que es de la misma marca la calidad no es muy buena de estos productos pero me gusta porque los colores son lindos colores innocent los colores son lindos y no sé como que son únicos los colores tienen muchos colores bien bonitos y tengo este otro de OPI que es más o menos el mismo color y se llama Did It On Em Did It On Em no sé Did It On Em y más o menos el mismo color pero estos de OPI son buenísimos creo que lo pueden conseguir en Sephora o en Plaza de las Américas en Beauty Factory o en salones de belleza en sitios donde vendan productos de salones de belleza más bien pero me gusta porque no es como un hermante es como si fuera un gel y le tienes que dar como tres capas pero queda hermoso tan y tan brilloso que parece que tiene como una capa clear por encima es un acabado bien bonito ok y este tengo este otro también de corazones clean color también y se llama Twinkly Love bello verdad oh my god es hermoso y los esmaltes que son metálicos me encanta mezclar colores sólidos o uniformes con colores metálicos brillosos pienso que se ve hermoso a mi me encanta como se ve este y así que tengo este que es el que tengo puesto el oro es este de Betina se llama Celebrate y lo pueden conseguir en Walgreens no me gustan los esmaltes metiles para nada no duran en la uña pero tengo este tengo este también de Orly que me encanta esto lo pueden conseguir en Sally Beauty Supply y es un rose gold hermoso el color es Rage es bello ok y siempre pues como les dije los mezclo y tengo este plateado que me fascina este me encanta no tengo el nombre pero es de Wet n Wild de la línea Fast Dry y no lo he vuelto a ver déjenme saber si alguno de ustedes tiene un esmarte que sea como este y donde lo puedo conseguir quiero conseguirme otro esmarte que sea así como plateado pero shocking metálico no plateado gris no sé si me entienden que no sea grisazo que sea como bien plateado lo estoy tratando de buscar y no he encontrado ninguno pero nada esas son mis uñas y mi pinta uña espero que les haya gustado el video espero que no sé que puedan conseguir todos los esmarte si les gusta alguno de ellos que lo puedan conseguir ok así que nada chicas eso es todo dale like a mi página de facebook suscríbete si quieres ver porque siempre me trabo suscríbete si quieres ver más videos como este y dale like a la página de facebook ya lo dije visita mi blog que es cocolumsblogs.blogspot.com está en la parte de abajo y nada eso es todo chicas bye